La empresa AAA que está en el área de Tehuacán es esta que hoy presentamos a ustedes en conjunción y en sociedad con promociones de ONG. Somos la única empresa que tiene los originales luchadores, elementos y talento de AAA. Eso es importante. Hemos notado y ustedes lo saben, de pronto hacen funciones y se resumen como parte de AAA y no es así. La verdad es que aquí en Tehuacán, solo promociones de ONG, trabaja en forma directa con AAA. Por tanto, les decimos que AAA en Tehuacán es promociones de ONG. Y esta función justamente a celebrarse como les decía el próximo 17 de octubre, tendrá multitud de talentos. De esta tarta quiero presentarles a ustedes al talento que nos acompaña. Nos hicieron un espacio en su agenda y les agradecemos de todo corazón que nos acompañen. a Neon 2000, ustedes lo conocen muy bien. Es un grandioso elemento, talento de Tehuacán, Puebla. Igualmente le damos la bienvenida a Excalibur. Lo ven serio, es tremendo, Excalibur. Y sobre todo con sus enemigos. Príncipe Dragón, le damos la bienvenida a Príncipe Dragón. Príncipe Dragón, bienvenido. Príncipe Dragón, bienvenido. Príncipe Dragón, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde. Black Mister, aquí también con nosotros. El elegante Black Mister. Y obviamente nos acompaña un hombre que trae un legado súper importante. Me tocó narrar las luchas del concepto de los vatos locos y luego también... Bueno, su paso por la lucha libre nunca fue inadvertido. Además, trae dinastía, trae una historia muy bonita. Y me da mucho gusto recibir a mi querido hijo de Picudo Seas. Bienvenido a Príncipe Dragón. Muy, muy, muy gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Gracias a su recuerdo. Tu padre fue gran amigo de la lucha libre, de Triple A, de Toño Pérez, de todos nosotros. Y siempre hemos tenido el mejor de los conceptos como persona y como profesional. El mejor pari se siente, se sabe que tú eres igualmente profesional, igual que todos mis compañeros. Un aplauso para ellos, por favor. Muy bien. Quiero comentarles como punto número uno que los boletos ya están a la venta. Tenemos diferentes puntos de venta para nuestros amigos que son de aquí de Tehuacán o que van a venir de otros lugares cercanos el próximo lunes, 17 de octubre, a la Función. Bueno, los boletos ya están a la venta. Si pasan por ahí cerquita, los tenemos en Cocina Angelita, el Vendadito Express, en Chile, California, tacos árabes, los volcanes. Y el día del evento los vamos a poner, como ya también es una buena costumbre, a la venta de las taquillas del auditorio del atamayo. Así que los esperamos. No hay pretexto, no hay excusa. Tienen que acompañarnos porque es una función histórica. Déjenme plantear que la función podría ser lo más maravilloso profesional público. No hay mucho que agregar. Sin embargo, estamos contando con todos ustedes para que nos acompañen este próximo 17. Y bueno, así rápidamente, porque sé que ustedes tienen igualmente tiempo limitado, viene en la lucha estelar, Psycho Clown, el hijo del vikingo. ¿Qué les puedo decir que no sepan ustedes de ellos? Psycho Clown cada día está más ocupado. Si ustedes le pidieran una fecha, creo que no tiene ya ni este año ni el otro, creo. Y el hijo del vikingo pasa a poner algo bien interesante, les platico rápido. Sin haber salido de México en plano profesional, ya lo ven en muchos lugares, Estados Unidos, Japón, etc. Y recientemente fue catalogado como uno de los mejores luchadores. Y lo que significa para mí, muy importante, es que sin haber pisado en Estados Unidos, ya es famoso, no solo en México, sino más allá. Es nuestro mega campeón. Y bueno, se van a poner intensas las cosas en la triplemanía. Debo decirles también, invitamos a que las sigan. Continuando con esta batalla de lucha de titanias que presentaremos el lunes 17 de octubre, el 9 de la noche, Sam Adonis, que ha hecho un grandioso trabajo. Es súper carismático. Ya verán el gran rival que vamos a tener para enfrentar a Psycho e hijo del vikingo. Y viene a mismo Negro Junior de los Vikings. Muy bien. Y trae un ritmo tremendo y todo lo que Toxker no destruye. Como lo digo yo, se van a partir todo lo que se llama... Cara, eso, muy bien. Es que a veces me responden otra cosa y entonces por eso hago una pausa. Muy bien. También tendremos en la semifinal un Dream Match. El Dream Match para nosotros es una lucha del sueño, una lucha que solo vas a poder ver ese día, que solo va a existir para ti en ese momento y que no te la puedes perder. No tienen que viajar a otro país para ver este Dream Match. Mis amigos de Wakami, Laredo Kid contra Rey de Alcón, contra Ares, contra La Parca Negra. Impresionante. Les va a intentar esa batalla. Va a tener de todo lo que les emociona. Bueno, tendremos nuevos mixos triple A. Lady Shani, Okabón Junior, contra La Yedra, el hijo del picudo. Ahí yo quisiera hacer una pausa y que tú me dijeras tu opinión, tu sentimiento, tu emoción a la enfrentar a Okabón Junior, por ejemplo, a Lady Shani. Y bueno, pues tú vas con La Yedra. Vas a trabajar con La Yedra. ¿Está bien? Justamente, justamente, pues bueno, ya son conocidos estos rivales. Y por supuesto, mi compañera Yedra, pues bueno, es una gran responsabilidad. Y justamente, pues venimos por el triunfo a Tehuacán, Puebla. Okabón Junior viene saliendo de una lesión, pero pues bueno, sé que está siempre y al siempre parado para este tipo de enfrentamientos. Y pues bueno, no va a ser excepción. El público de aquí de Tehuacán, Puebla, va a salir con un muy buen sabor de boca. Tenemos ya afición aquí, justamente, labrada y trabajada para el hijo del picudo. Pero pues bueno, llevamos enfrente a unos grandes rivales como lo son Lady Shani y, por supuesto, Okabón Junior, pero confío en que salimos con la victoria, La Yedra y su servidor. Y arriba, los barcos locos. Eso. Eso es todo. Arriba los rudos. Muy bien. Así que, el pronóstico, y no podría ser otro, no estaría yo de acuerdo si me dijera otro, hijo del picudo viene a ganar a Tehuacán y yo creo que la pareja que forma con la piedra va muy a loca a su estilo, a su manera de luchar, porque ella es muy ruda, es muy res, es brava, es tremenda, y qué puedo decir de ti, traes en la sangre, pues el ADN del picudo. Y si ustedes no sabían, el nombre del picudo, si me equivoco, corríjala por favor, le pusieron ese nombre porque él era famoso por su gran energía, porque para él no existía un rival más grande, él podía vencer a quien sea, y él saltaba en donde tuviera que ir y retaba al más grande, al más fuerte, al más poderoso, al más famoso, al que fuera, de ahí su nombre. ¿Nos platicas algo tú al respecto? Claro que sí, pues bueno, de verdad, hablar de Arturo Hernández Herrada del picudo, mi padre, pues bueno, yo creo que es hablar de la historia de la lucha libre mexicana, y sobre todo en las páginas de oro de la lucha libre triple A, de verdad un personaje siempre, siempre licharachero, siempre alegre, siempre justamente con energía, y pues bueno, de verdad, yo creo que enfrentarse a los grandes retos siempre fue algo, siempre que él tuvo en su mente y en su camino, de verdad, en mí justamente hoy cabe ese legado, y de verdad mantenerlo en el gusto de toda la afición de toda la República Mexicana, de verdad, siempre, siempre es conmemorado y honrado su legado, y pues de verdad, a cuatro años de su partida seguimos más vigentes que nunca hasta el cielo, este éxito es para ti mamá. ¡Bien! 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 Eso es lo que les quiero a la lucha libre, les estoy completamente de acuerdo, viene a mi memoria, hablando de esto, si me lo permite, trácticamente les cuento, una batalla en jaula, cabellera contra cabellera contra el hijo del perro aguay, en el toreo de cuatro caminos que hoy, bueno, ya no existía, había una plaza comercial ahí, pero, este, ahí viví esa batalla, y fue una de las más gruesas, más duras, más increíbles, que pudimos vivir con televisión, en aquellos años noventas, querido hermano, no sé si tú tengas algo en mente, así que tú recuerdes el legado que tienes. Pues de verdad, yo creo que esas grandes batallas épicas al enfrentarse justamente a su rival número uno, como lo fue el perrito aguayo en paz descanse, pues bueno, él fue justamente su verdugo que le quitó también al igual la máscara, la cabellera, y pues bueno, de verdad esas grandes, grandes glores que vivieron, vipers, vatos locos, de verdad es totalmente, pues hablar de todo, de todo y cada uno de los sentimientos encontrados que hoy siento, y pues de verdad, yo creo que grandes, grandes aficionados de la lucha libre mexicana no podrán dejar mentir que justamente ellos marcaron toda una época, Jesús, amigos que nos acompañan de la prensa, y de verdad, hoy justamente mantener viva nuevamente esa nostalgia con el concepto vintage que hoy justamente en la lucha libre se vive, revivir todos estos conceptos, de verdad que es un, es un deleite. De verdad, Jesús, amigos, espero que sigan la carrera de Nico del Picudo, y de los vatos locos, nueva generación, eso. Eso, eso, yo siempre sigo. Yo siempre sigo en TikTok, en Facebook, en Instagram, muy bien. Vamos a la lucha que va a ponerle fuego a la lona, la que nos va a prender al 1500%, se trata de unos relevos australianos con talento ya garantizado de promociones león, galvánico, black mister, y leyendo obscura se enfrentan a rey león relámpago y freelance. Estas luchas que abren el programa normalmente vienen arrasando con todos, nos dejan con la garganta o sin garganta ya de tanto grito. Yo quisiera que ustedes rápidamente, así en este orden, nos fueran diciendo su emoción, qué es lo que la gente puede ver, esperar y sentirse feliz o amenazada, dependiendo de lo que ustedes quieran decir este próximo lunes diecisiete de octubre, nueve de la noche, en la función de promociones león triple. Buenas tardes a todos, les habla Príncipe Dragón. Este, agradeciendo promociones león por darme la segunda oportunidad de entrar a este grandioso cartel abriendo, abriendo lona, que me voy a enfrentar a Hasley Glamour, al propio cadenero, y activo luchador. Voy a tener a unos grandes compañeros como Loes Valley, Arsenal y su servidor. Les prometemos una buena lucha. Vamos a demostrar lo que tenemos del Team California y no vamos a hablar a más, sino que vamos a dar unos resultados buenos. Muchas gracias, señor Zúñiga. Pues buenas tardes a todos ustedes, medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar aquí, de parte de su servidor. Antes Skyul, ahora Infiel. Hicimos el cambio del nombre por algunos detalles. Y si no me creen, pregúntale a mi pareja. A tu ex. A mi ex pareja. Ahora trabajamos con el nombre de Infiel. Y pues muy orgulloso de ser de aquí, de la ciudad de Tehuacán. Nosotros vamos a la segunda lucha. Con mucho orgullo, representando a Promociones Neon. La única empresa que sí sabe cumplir y que tiene el sello de las tres vocales, Eric Lea. Es la única empresa reconocida aquí en Tehuacán que puede trabajar con ese sello. Y por otro lado, pues déjenme comentarle. Pues vamos a trabajar en la segunda función. Vamos a estar haciendo pareja con, si no me acuerdo, con mi compañero Junior. También de aquí, de la ciudad de Tehuacán. Para enfrentar a dos grandes rudos en los cuales les tengo entre aprecio y cariño y odio. ¿Por qué? Porque el infiel salió de los rudos. Y déjenme decirles. Pitbull, nos vamos a ver ese día. Tú vas de rudo, yo voy de técnico. Aunque seas mi compadre, no importa. Te voy a partir tu mano. Ok. Y vamos contra Black Iber, también uno de los buenos luchadores de aquí de Tehuacán. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y felicidades porque apenas no tiene mucho que pasamos el día de hoy. comunicólogo. Muchas felicidades a todos ustedes, de corazón. El día del comunicólogo. Sí, sí, sí. No del fructólogo, no. Buenas tardes a todos. Pues, como ya saben, soy Vali, el dios de la luz eterna. Este, pues más que nada agradecerles a todos ustedes por, este, tomar un poco de su tiempo para venir a través de prensa. Y, pues no hay más que decir. Van a esperar un buen sabor de boca de Vali. A lo de mi compañero Príncipe Dragón. Este, vamos a demostrarle a los técnicos, pues más que nada. A cada esas lagartijas de los que estamos hechos los rudos. Siente el poder de los rudos. A ver, hermano. ¿Qué tal a todos los medios de comunicación, mis colegas aquí presentes? Pues nada, a saludarlos. Antes que nada, señor Zúbiga. Muchas gracias también a Promociones León por la oportunidad. Pues, ¿qué les puedo decir? Ya se acerca la fecha. Este 17 de octubre, el auditorio de Atamayo. Estamos más que listos, más que preparados. El desorden se va a hacer presente. Se lo vamos a hacer demostrar a Rey León, a El Ámpago y a Freelance. No la tenemos fácil. Mis compañeros y yo, de Huacán. En estos momentos, nos encontramos, pues, preparándonos físicamente, mentalmente. Porque no es nada fácil enfrentar a este tipo de luchadores. Es un reto difícil, pero no complicado, como quien dice, ¿no? Mis compañeros, este, Galvánico, Leyenda Oscura. Su servidor lo estamos preparando muy bien para poderlos enfrentar. Y dejarlos a ustedes con un buen sabor de boca. Y, pues, disfruten la lucha. Todas las luchas que Promociones León, pues, les está brindando. Y, pues, nada que decir. Muchas gracias. Esperamos contar con su asistencia. Y, por mi parte, les agradezco a todos por el apoyo. Y al promotor por la oportunidad. Gracias. Creo que lo venía hoy, por cierto. Finalmente, León, platícanos. ¿Qué es lo que tú estás presentando para ese día el público que te va a ir a ver? Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Nuevamente le damos la bienvenida. Y, gracias, Jesús. Y ya por estarnos apoyando y por el brudo. Pues, el programa que se trae a Tehuacán, como siempre ha salido la afición de Tehuacán, es de que se están traiendo grandes carteles a la ciudad de Tehuacán. Un cartel digno de una ciudad grande. Viene toda la constelación de la caravana tres veces en este edad. La afición nos ha estado pidiendo innovación en la cartelera. Trayendo, en este caso, a la de los clínicos de Leningo, San Madonis, Psycho Plum. Entonces, nosotros estamos respondiéndole a la gente. Entonces, es un evento 100% confirmado. Dado a que es un cartel digno de una empresa como lo es Tehuacán. Es un evento familiar, como ahora sí. Toda la gente puede ir a acudir, a checar. Son eventos 100% seguros. Toda la cartera está confirmada. Lunes 17 de octubre a las 9 de la noche, en el auditorio de la Corte de Tamayo. Vamos a presenciar un gran cartel del primerísimo nivel. Como todos nosotros tenemos acostumbrada a la traducción de Tehuacán. Esta vez no será la excepción. Donde Promociones Neón les va a traer un buen espectáculo. Vamos a traer grandes sorpresas que no tenemos anunciadas. Pero, pues, toda la gente que se dé cita este día, se va a dar cuenta de toda la calidad de los elementos que estamos teniendo. Promociones Neón se ha caracterizado por darle siempre prioridad a la afición de Tehuacán. Al talento tehuacanero que está aquí con nosotros. Se le está dando ya una alternativa grande, como lo es, contra el Rey León. Que es un luchador que viene de Los Ángeles, California. De la empresa RGR, de lucha libre. Es actualmente campeón de Los Ángeles. Viene el relámpago que es de la empresa WRG, de la arena non-campa. Y también viene el Profesor Freelance. Son tres luchadores super aéreos. Que le van a exigir al talento tehuacanero. Y el talento tehuacanero, pues, no se tiene que quedar atrás. Dado que son luchadores muy aéreos. Y van a tener que dar vínculos de la región de Tehuacán. Van a tener que dar al mil todos sus rendimientos. Por eso se están preparando tanto física como mentalmente. Porque es una lucha que, en verdad, al menos yo, voy a estar ahí checando todo el talento de Tehuacán. de cómo dar resultados contra ese tipo de elementos que vienen de fuera. Entonces, vienen los nuevos mixos. Hijo del Picudo, La Hiedra, Lady Shaggy, Octagon Junior. Viene Aries, Parca Negra, Ray Alcon, Garedo Pip. Hay que mencionar a Ray Alcon, que es de Tehuacán. Donde le estamos dando igualmente la alternativa con ese tipo de elementos de la AAA. También, Ray Alcon, pues, va a dar un buen espectáculo. Seguramente. Donde también, pues, nosotros, pues, aficionados. Y la gente que se dé cita al 17, lo vamos a apoyar. Ya que queremos que él sea, ahora sí más que nada, el triunfador de la lucha semifinal. Brasilia tiene algo difícil porque son luchadores de victorias de buen calibre. Donde también tienen que demostrar por qué ahorita ya está a estas alturas. Ya entrenando con ese tipo de luchadores. Entonces, afición de Tehuacán necesita el lunes 17 de octubre a las 9 de la noche en el Auditorio de Latamayo, la casa de la AAA de promociones de hombres. Y también recordar que viene Saiko Clown, el hijo del vikingo, Sam Adonis, del mismo negro de Julio. Te harás cuenta de Jesús, Sam Adonis, por primera vez se presenta en Tehuacán. Viene la Teplemanía, Saiko Clown, está el domingo en los Estados Unidos y el lunes está aquí en Tehuacán. Por si tienen alguna duda porque a veces hay comentarios de que si bien o no bien. Saiko está el domingo, el sábado en Teplemanía, domingo en los Estados Unidos y el lunes está aquí en Tehuacán. Entonces, como mencionamos, es un gran cartel donde promociones de hombres hace un gran sacrificio por traerles a toda la afición de Tehuacán un gran espectáculo porque ustedes se lo merecen. Como Tehuacán, ya no tienen que ir a otra ciudad como Alizaba, Córdoba o Puebla. Aquí los estamos trayendo a Tehuacán sin lugar de ir a agarrar más pasajes y otro tipo de datos que se generan cuando viajamos, ¿no? Pues hay que aprovechar, la prebeta ya la dijo Jesús, Cocina en Crinita, Venadito Express, Gym California, Tacos Árabes de los Volcanes. Si quieren mayor información, al 238-145-5077 para la venta de boletos. También se les manda el troques de la ubicación de los asientos numerados. Y agradecerles también aquí al restaurante Fácala, que nos está dando la oportunidad de estar aquí dando una venta. Gracias a todos. También a nuestros patrocinadores que son muy importantes para la realización de este gran evento. Es un importante patrocinio que hacen un esfuerzo. Quasi patrocinar el evento de TEMLEAR. Si ustedes se dan cuenta, no es cualquier evento, es un evento cuantísimo. Entonces, son patrocinadores importantes en todos los eventos. Y agradecimiento especial a ellos, a ustedes los medios de comunicación que nos siguen apoyando en nuestras ruedas de prensa. Los esperamos el 17 de octubre con este gran evento que dará mucho de que hablar. Gracias. 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 Gracias.